A través de la historia se ha tratado de conceptualizar la juventud, pero encerrarla dentro de una sola definición va en contra de su misma naturaleza. Juventud puede significar muchas cosas y ella concentra en su esencia variedad, futuro, fuerza y pasión. Pobres esforzados, pujantes de la modernidad, la adolescencia, el paradigma del progreso de la civilización industrial. La historia del siglo XX puede verse como la sucesión de diferentes generaciones de jóvenes que irrumpen en la escena pública para ser protagonistas en la reforma, la revolución, la guerra, la paz, el rock, el amor, las drogas, la globalización o la antiglobalización. La juventud reemplazaba al proletariado como sujeto primario de la historia y la sucesión generacional sustituía a la lucha de clases como herramienta principal del cambio. Más que el comunismo, fue el nazismo y el fascismo, las doctrinas políticas que consiguieron movilizar a los jóvenes durante los años 30. Las juventudes hitlerianas en Alemania y los valillas fascistas en Italia fueron espacios de socialización y grupos de choque utilizados por estos regímenes para extender su hegemonía entre amplias capas de la población. ¿Cuán poderosa puede ser la fuerza de una juventud tomada en cuenta dentro de los procesos políticos? Aún siendo estos despreciables, vale la pena observar el nivel de influencia que generó Hitler al reconocer dentro de sus estrategias gerenciales la inclusión de la juventud como pieza fundamental del cumplimiento de su macabra visión. ¡Muza! 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 Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungen und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereins und von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein und ihr Sin embargo, aún más imponente y trascendente Es una juventud que no solo es incluida Sino que protagoniza los cambios y progresos sociales de su nación Los procesos históricos venezolanos por su parte Han sido sellados por la actuación de jóvenes Que dedicaron sus vidas al mejor porvenir del país Simón Bolívar tenía tan solo 25 años Cuando juró que no daría descanso a su brazo Ni reposo a su alma Hasta que no hubiera roto las cadenas Que los oprimían por voluntad del poder español La pasión, la fuerza y la convicción de unidad Fueron su motor a la hora de enfrentar Las más grandes batallas por la libertad Su juventud nos dejó un legado que trasciende en la historia Y que influencia a las motivaciones de ideales actuales En 1814, José Félix Rivas libra la batalla de la victoria Con la salvedad de que fueron cientos de jóvenes Los que lucharon por la causa independentista La batalla se libró el 12 de febrero de 1814 Pasados los años 20 La generación del 28 principalmente Exigía mayores libertades Y el cambio del sistema político vigente hasta el momento Juan Vicente Gómez Luego de duras batallas Esa generación logró consolidar sus ideales Y muchos llegaron hasta el poder Se puede decir entonces que el futuro del país Se lo jugaron los jóvenes sedientos de justicia social Luego de las guerras mundiales En un contexto de plena ocupación Con una capacidad adquisitiva creciente por parte de los jóvenes Con la difusión de los medios de comunicación de masas Y la sociedad de consumo La escolarización masiva y el nacimiento del mercado adolescente Nace la noción de cultura juvenil Como categoría autónoma e interclasista Comienza a tener éxito el culto a la juventud Y esta se convierte en la edad de moda Al mismo tiempo nace la imagen del rebelde sin causa Los años 60 fue una época Donde los idealismos fueron muy arraigados Casi a nivel religioso Las creencias eran muy Las posiciones muy fijas Muy dogmáticas Y eran muy fervientes Realmente ellos creían en lo que estaban diciendo Y eso es muy importante en el discurso Cuando tú crees lo que dices La gente también te cree Y por lo tanto te sigue Hoy en día quizás lo que uno percibe Es que los jóvenes de ahora Están como un poco más dispersos Son más eclécticos Más heterogéneos Tienen ideas Muchas más ideas que masticar Entonces uno no los ve como Amarrados, agarrados A un solo pensamiento Y eso quizás los hace Un poco más relajados Un poco más Un término Usando un anglicismo Un poco más light Ser joven es mucho más Que utilizar unos jeans agujereados O unos humbers Es mucho más que eso Tiene que ver con identidad Tiene que ver con el futuro Tiene que ver con el proverir De la sociedad En base a las palabras Que alguna vez Sócrates dijera Conócete a ti mismo Hoy vamos a preguntarle A los jóvenes de nuestra generación Cómo definen su identidad Y cómo se proyectan Dentro de 10 años Veamos las respuestas Bueno, la identidad Basa fundamentalmente De mi persona Una persona que Tiene principios Y buenos Bueno Tranquila Bueno Tranquila Bueno Entro 10 años Tiene que ver con un buen futuro Con un buen futuro ¿No? Más o menos Explícame la identidad Eso quiere decir Con la personalidad Con... ¿Cómo te define? ¿Quién es marcial? Pensando... Tranquilo Sí Como un psicólogo O emprendedor Que le puedo facilitar Los conocimientos Aprendidos Durante mi carrera A estudiantes Porque considero Que quiero ser profesor Eccéntrico Están recogiendo las pelas Ahora Y ahí sí Dale pues ¿Qué es mi identidad? No sé No sé ¿Cuál es más? Yo mi identidad La defino Yo soy una persona Muy alegre Muy divertida Eh... Apasionada Por lo que hago Sorte No, no te preocupes Ajá ¿Qué quieres que diga? O sea Tengo extraña infusión Con los payasos Soy pirómano ¿Qué es mi nombre? Bueno, soy una persona Fundamentalmente Con muchos valores Y principios morales A mí me define Como una persona Original Como una persona Soy loca pues Yo me definiría como Una persona tranquila Que tiene proyectado su futuro en un buen camino No sé Soy algo cerrado Pero llega un momento en que Todo eso que está dentro de mí explota Y quiero plasmarlo Muy creativo Un poco bizarro Un poco bizarro Y muy simpático O básicamente me defino como una persona muy sincera y honesta ante cualquier tipo de persona Bueno, para mi identidad es como lo que te caracteriza de ti Cada quien tiene una forma de pensar diferente Lo que te caracteriza Lo que te caracteriza Tu personalidad La forma en que te viste La música que escuchas Cambiaría el reggaetón Lo cambiaría Yo admiro a Jane Gelby Del cantante de Metallica Admiro a Juane Yo admiro a Pink Ella es demasiado Demasiado Sebe Sebe no importa nada O sea Ella vive su vida Como ella sabe que la tiene que vivir Sebe fotógrafo de la National Anthem ¿Dónde me veo? Yo llevo dentro de 10 años Formando las generaciones venideras Seguir proporcionando las herramientas Y elementos para que ellos puedan tener una Herramientas para que ellos puedan tener un juicio Hacer un juicio de lo que está pasando en el país De todo lo que les rodea Y muy importante Tener conocimiento De las bases necesarias Para expresar una opinión Para tener una base sólida En lo que se refiere a su formación académica profesional Existe una responsabilidad ética Pero para poder nosotros transmitir esa responsabilidad Para poder nosotros ser éticos Primero debemos nutrirnos nosotros Está en el alumno Está en el joven Está en el profesional Que tenga que existir esa semilla Esa necesidad de querer ser mejor Por sí mismo Y por amor a la humanidad Si esa semilla no existe Si lo que el comunicador social solamente persigue es dinero Por cierto Que esta es una profesión Y si es cierto Es muy mal pagada Si eso lo que persiguen es dinero Evidentemente los valores ya ahí se pervierten Porque entonces vamos a tener más Laura en América Vamos a tener más Cristina Vamos a tener más Geraldo Rivera La responsabilidad está en nosotros Que hacemos vida en los medios de comunicación Y nos vamos a conseguir siempre Con los dueños Que lo que quieren es hacer dinero Nosotros debemos conseguir un punto medio En el que tengamos la capacidad De informar, educar y entretener A una sociedad en la cual nosotros vivimos Y en la cual nosotros hacemos parte Y en la cual nuestros hijos hacen vida también La generación actual por su parte Es caracterizada por las diversas opciones de vida Carece de ideales concretos Pero lleva dentro de sí toda la fuerza y el potencial Para transformar el sistema Y proveer evolución a la sociedad Los medios de comunicación Se han convertido en la influencia más fuerte De sus convicciones y estándares morales Haciendo nuestra lucha como líderes del futuro El visionar un impacto preponderante En los jóvenes de Venezuela y el mundo entero Generando nuevas ideas de progreso Y alzando aún más fuerte nuestra voz Ante las necesidades sociales Justo ahora Es tiempo de seguir escribiendo la historia Sin ideales, no hay posibilidades de cambio Sin propósitos, no hay esperanza en el futuro Todo dependerá de nuestras decisiones Y nuestra capacidad de discernir entre lo bueno y lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.